Bueno, otra Una de las cosas que me hace bastante gracia Es la denominación que hace Villarroya de una política española Que es Orcitroen Entonces, otra cosa que no han preguntado Pregúntale a Villarroya, porque hay mucha gente Y mucha gente joven, Villarroya, que tampoco sabe La película Nos quiere comentar En mi adolescencia Esto lo podemos subir como en un fragmento Para la gente Y podríamos con algún fragmento de la película Para que se No, a ver, hubo una película muy Famosa de los años 60 O 70, no recuerdo Que hacía Gracita Morales Que era una actriz española Fantástica, cómica Que hacía de Una monja que intentaba Sacarse el carnet de conducir Y entonces conducía un Citroen 6, que se llamaba entonces Y entonces la película se llamaba Sor Citroen Porque era un Citroen, supongo que debió pagar Citroen para que hiciera una película Pero bueno, entonces como yo Yolanda Díaz Pues da un discurso que parece una monja Pues me vino Me acordé Pues una película Que nos ha marcado A mucha gente De mi edad No, porque Es una película Que está bien A ver, no es una obra maestra del cine Pero está bien Es una película El humor Y tal Pues me vino Sor Citroen Y entonces Pues le llamaba Sor Citroen Creo que a ella no le gusta Porque al poco de llamarle Sor Citroen Me bloqueó en Twitter Y me pongo Que no le debe Hacer mucha gracia Pero veo que ha calado En la gente Pues veo que mucha gente Se lo dice E incluso Visto que sobre todo Los podemistas Se lo sacan Con lo cual Bueno Pues hemos ayudado A poner un Un nombre En la política española Pues eso Eso que quiero Bueno, es que claro Están en pelea Con su mar Bueno, bueno Bueno, pero esto De las charlotadas De la poltrona Hoy he visto Una entrevista De Villarroya Creo que hace poco Con un chico Y que era Todos los comentarios De la gente De Poquedemol Cabreada Y he dicho Ah, sí Madre mía Madre mía esto Fue el lunes Yo en el lunes Y claro Yo ya vi Que el canal Era de Podemos Pero bueno O gente Es muy de Podemos Pero a ver Yo Si me invitan Yo no tengo Ningún inconveniente Ahí Ya saben a quién invitan O sea A ver Yo no me escondo Porque los pongo De vuelta y media En los programas De televisión Si me llaman Pues Yo Con texto Con todos los respetos Pero con texto Es decir Bueno A ver El problema Es que la gente No quiere escuchar Determidas las cosas Yo no tengo nada En contra De la militancia De Podemos Creo que están equivocados Creo que lo mejor Que podrían hacer Es Ver que les han tomado El pelo Pero bueno Yo ahí No voy a entrar Me merecen los respetos Pero hombre Que me venga ahora Gente de la dirección De Podemos Que ha estado Antes de ayer Estaba en el gobierno Y me venga a hablar De que la guerra Que no sé qué Que no sé cuándo Cuando vosotros Habéis estado Mandándole armas A Ucrania Cuando habéis votado A favor Dentro del consejo De ministros Que se le pille Armas a Israel Y ahora venís A soltar La milonga Que soltáis Es que le estáis Tomando el pelo A la gente O qué Es que esto Lo decía el PSOE Pues el PSOE Haga lo que le dé la gana Tú estás en un gobierno Y cuando se toma Una decisión En un consejo De ministros Las decisiones Son colegiadas Y por lo tanto Tú eres igual de responsable Del PSOE En que se vote esa ley O esa ayuda de arma O ese envío Por lo tanto Tú eres igual de responsable Del PSOE Porque si no estás de acuerdo Coges y te vas Punto Si no te vas Eres Corresponsable De la decisión Que ha tomado El ejecutivo Y por lo tanto Eres Te puedo criticar Por la decisión Igual que crítico Al PSOE Lo que yo no entiendo Ya ahora Edu Puedes dar paso A El superchat Que nos han hecho Un comentario Lo que yo no entiendo Es Que los logros Para ellos Que Habría que ver Que ellos consideran Que son positivos Son logros suyos Pero las cosas Que tal O sea Se quedan con lo que quieren Y con lo uno Ya Para mí esto Bueno Esto forma parte De la política Estás en un gobierno De coalición Pues tuviese que decir Lo bueno que ha hecho Es porque lo he presentado Y eso ni entro Ni sabe Forma parte Del filibustirismo Parlamentario Que decía más Pero el tema es Que tú no te puedes Esconder Diciendo No, no Es que esta ley La hizo el PSOE No, no Yo no discuto Que la sacara el PSOE Pero tú estás En un gobierno Y repito Las decisiones Que se toman En un consejo de ministros Son colegiales En el momento En que se aprueban Tú eres responsable De la ley Igual que es responsable Los ministros Del PSOE O Pedro Sánchez Que es el presidente Del gobierno Tú no te puedes Esconder diciendo Que esa ley O ese envío De armas Lo ha aprobado El PSOE Porque la ha aprobado El gobierno De España Y el gobierno De España Era el PSOE Y vosotros Igual que ahora Es el PSOE Y sumar Punto Por lo tanto Sois responsables De la política O de las leyes Que aprobó Ese gobierno Y si no te gustaban Esas leyes Lo que tienes que hacer Es irte Pero si te quedas Eres responsable Y ahora no puedes venir Con las milongas De que no Es que esto Lo sacaba el PSOE O lo sacaba El Sun Tzu Es igual Tú eres responsable De lo que se decidió Ahí Por lo tanto Yo te critico Igual que crítico El PSOE Porque tú eres Igual de responsable Que el otro Punto No hay más Claro